¿Están cocinando en casa y se dan cuenta de que les falta un ingrediente? ¿Se están duchando y de pronto no les queda champú? ¿O han invitado a alguien a casa y no tienen nada de pica pica ni nada de beber? Les voy a dar la solución, casa segunda. Yo soy una poupée de circo, una poupée de son. Mi corazón es grave en mis chansons, poupée de circo, poupée de son. ¿Soy yo mejor? ¿Soy yo pire que una poupée de salón? Yo veo la vida en rosa, un bombón, poupée de circo, poupée de son. Y dentro de este establecimiento, casa segunda nos recibe con mucho cariño la, se puede decir, archiconocida en Albacete, segunda. Hola. Hola. Qué alegría, ¿no? Cuánto tiempo nos conocemos y oye, pero ya estaba bien que viniese para hablar contigo de este negocio. Aquí rodeado de patatas, de kiwis, de plátanos, ¿no? Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. Además, eso es verdad, en casa segunda hay de todo. De todo, aquí no falta nada. Aquí el que venga puede cargar lo que quiera. Se va con el carro lleno, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, empecemos por el principio. Este negocio, ¿cuántos años lleva en pie? Pues en pie que yo sepa más de 50. Y segunda, ¿tu cuánto tiempo aquí? Pues yo llevaré 45 o cerca 50 porque tenía muy poco tiempo. ¿Llevaba cinco años? Estaba aquí cuando Franco. Estaban los primeros años los pasé con Franco aquí. Pero bueno. ¿Ha visto de todo? Cambios, de todo. Todo lo bueno, lo malo y lo peor que hay ahora. Además, tú venías de Francia. Yo viví en París 15 años. Me fui a pasar la guerra allí. ¿Y luego, una vez terminó la guerra, viniste para acá? No. Cuando yo gané un poco de dinero, me vine otra vez a Albacete, a España. Bueno, o sea que sí que eres el de aquí. ¿Has nacido aquí? Sí, yo soy de Albacete, del Arcapasón y vivo casi en Santana, pero soy de aquí, de Albacete. Y siempre me ha gustado Albacete. Con mucho que estaba en el extranjero. Cuando estabas trabajando allí en el extranjero, como dices, en Francia, ¿de qué estabas trabajando? Hombre, empezamos como todo el mundo, por pobres y terminamos mejor. Teniendo un poquito, ¿no? Terminamos casi con el gobierno. Bueno, teniendo un poquito para montar un negocio, vienes aquí y ves este local y te enamoras de él. Empezamos, vamos a trabajar aquí, compramos un piso, compramos esto, tal, y ya pues vamos tirando aquí 50 años. No está nada mal, ¿eh? No, no está mal. Me he hecho vieja. Bueno, no, pero hay que decir que segunda además se ha puesto guapísima hoy para recibirnos, aunque siempre lo está, pero hoy más. Estoy igual. No, no, hoy más, hoy más. Un negocio que aparte de tener de todo, encima está abierto a todas horas. A ver, dinos el horario, porque si alguien necesita algo, viene aquí y está abierto. Pues se abre a las 8 de la mañana, digamos. Bueno, yo el domingo abro a las 7, porque tengo que preparar todo, montarlo todo para cuando empiece la gente. No se te hace tarde, ¿no? Y la semana, como se vende tan poco, pues ya a las 8, a las 8 y media, porque es que la semana flojea mucho con tantos supermercados tan grandes. Ya es que la cosa no va como antes. Esto ha cambiado mucho. Y entonces ya desde la mañana, ¿y ya no cierras hasta la noche? ¿Hasta qué hora? Hasta las 11 ahora. Antes cerrábamos más tarde, porque había más movimiento, ya está. Pero ahora no hay movimiento ninguno. Bueno, entonces es lo que nos hablas un poco, las grandes superficies, grandes… Pues eso. Los alumnos, las pequeñas, ya está. Lo menos cuentas me hace… Es igual. Siempre que estoy de a gusto verla. Yo sé que soy unalfabeta. Eva, hombre, no. Yo no he hecho escuela en mi vida, porque esto es los bancales, segándoles, rastrojos, viñas… Pero sabe mucho. …puertas… Bueno, milis y tengo. Entonces eso… La escuela de la vida es muy importante, ¿eh? Sí. La milis. Bueno, ¿cuánta gente la conoce? Segundo, ¿cuánta gente? Albacete. Albacete, creo que todo Albacete entero. ¿Y usted siente ese cariño? Ande hablen de segunda, ya saben. Dicen, acá la segunda, no sé qué. Vamos acá la segunda, que está cerrado, pero vamos acá la segunda, que allí. Nos falta una barra pan a las 11 de la noche. Pues acá la segunda. O sea, que por conocerme, creo que a mí no pueden hablar en ningún sitio, que no sepan quién soy. ¿Y a usted le gusta ese cariño que le tienen? Yo me he acostumbrado, me he acostumbrado. Es que conociéndome, aquí todo el personal Albacete, yo creo que llevo por lo menos 25 años. A lo primero, pues una tienda como otras tiendas, pero ya cuando empezaron los supermercados, que hemos tenido que luchar mucho más duro. Entonces la gente tampoco gastaba tanto dinero, que antes con nada se arreglaba, aquí los vecinos con nada, y ahora ya no tengo ni vecinos. Tiene que ser gente que pasa con el coche y para. Vamos a comprar a la segunda o vamos a casa segunda, pero que si no, no podías marchar si no estuviera tantas horas abiertas, de ninguna manera. Muy bien, ¿qué es lo que más se vende en cada segunda? ¿Qué es lo que más se vende? No, no, lo vendo todo porque es que soy la más barata de Albacete. Yo vendo más barato que los supermercados. No quiero inventarlos, pero yo vendo más barato que los supermercados. Grandes, grandes, ¿eh? Pero la gente está como una especie de drogadita a llevarle el dinero al gordo. Hay que llevarle el dinero a los gordos, a los pequeños que los parta un rayo. Bueno, si el negocio sigue en pie, es porque... Pero es que todos los días, 20 horas también hay que echar al... Esa es la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuántas horas le echa usted al día al negocio? Yo he hecho horas, para que te escuche bien lo que me lo pongas. He hecho 20 horas diarias, los 365 días. Yo no tengo ni un domingo. No voy al médico porque pierdo tiempo. No, no hago nada. Entonces es que está como un roble, no se pone... No voy ni a mi casa, a Santana. No voy porque pierdo tiempo y tengo que cerrar la puerta. Y entonces no me gusta cerrar la puerta. Aunque no venda, me estoy aquí. Entonces, segunda, vamos a ver, yo voy a hacer cuentas 20, 21, 22, 23, 24 horas que tiene el día, 4 horas en la que duerme. 4 a 5 en mi casa. 4 a 5, más no estoy nunca. Eso no es descansar, hay que descansar un poco más. Mi casa, por ejemplo, a las 2 de la mañana y a las 6, cuando abro yo aquí, me vengo a las 7. O sea que en mi casa, 4 o 5 horas... Entonces, ¿se ha acostumbrado a dormir tan poquito? Tan poquito. A ti pasa mucha gente buena y mucha gente mala. La gente mala y los piratas y los más piratas son amigos míos. Me llevo muy bien con ellos. Yo pienso que hasta me quieren. A mí viene un traspillado y digo, bueno, hasta viene un borracho y me pido un cartón de vino y digo, pues por un euro, pues se lo doy. A ver si diciendo eso ahora va a haber cola. No, 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 porque yo riño también con ellos y yo riño. Y yo no soy la madre carcuta. Yo lo que pasa es que, pues, tengo corazón. Muchas veces le he dicho yo a la policía, ay por Dios, dejar que aparque la gente, que si no, no me compran. ¿Sabes? Pero aquí viene mucha gente. Digo, no, pero viene gente con 2 o 3 euros. No vienen a cargar, pero si me quitáis ya la barra pan y me quitáis lo que se les olvida, entonces yo ya me muero. O sea, que es un sitio de aparcar un momento. De aparcar muy mal. Y eso... Aquí ponen los... Bueno, se portan bien. Yo digo que se portan... Las de emergencia. Yo mucha gente dice, menos mal que han pasado. Digo, bueno, sí, menos mal. Pero no se portan mal. Saben que aquí no hay aparcamiento. Porque los pisos tienen 70 años. Y entonces no había coches. Y como no había coches, hace 70 años, pues esto no se acordaban que iba a haber coches. Había carros y había mulas y todas esas cosas. Y había un camino. Ahora me quedo aquí en la general esta del paseo y esto se pone, pues eso, coches. Y menos mal que algunos se acuerdan de mí y paran. O sea, que hay doble fila, luces de emergencia. El domingo. Entonces, la circunvalación, cuando te quedaste este local no había circunvalación. No, que no había nada. Eran caminos, eran caminos. Y esto estaba de tierra, hace 20 años estaba de tierra. Si no había ni papel del váter aún, cuando entramos aquí, ni leche. Muy bien. Pero bueno, la cuestión es que si este local es tan famoso, será por algo. Será por algo y puede ser porque la gente que hay aquí trabajando. Eso yo, porque antes que yo había muchísimas cosas. Había puertas, había frutería, hubo ropa. El último que me lo... Los catalanes que tuvieron aquí, piensos para animales. Entonces empezaban ya los animales. Y no ha marchado nada, no ha marchado nada. Porque aquí quieren muchas horas. Y la gente quiere echar 10 horas. Pero aquí hay que echar 20. La policía me dice muchas veces, venga, tú cuando te pasa algo, entonces hay el botón. Digo, sí que tengo el botón. Pues llámanos que venimos corriendo. Digo, que no. Que los venís tres coches y no para nadie a comprarme nada. Claro, los ve ahí, no va a parar si lo denunciáis. O sea que me llevo bien con todo el mundo. Un deseo, como lo que hablamos. Que esto pudiese tener un poco más de aparcamiento para que la gente... Un parking en Casa Segunda. Una esplanada. Y hay varias partes de la tienda que queremos conocer. Por ejemplo, esta que es... Que muchas veces estás aquí, ¿verdad? Segunda, que ya te hablo de tú porque me has dicho que... Sí, es que me gusta. Entonces, la frutería. ¿Qué? Fruta buenísima. La más buena. Yo compro lo mejor que hay. ¿Sí o no? Yo sí. Bueno, esta es la zona de alcohol que, por lo que me cuentas, esto antes tenía mucho éxito esta zona. Pero venía de día y de noche venían porque estábamos hasta las 12 de la noche. Pero ahora cierro las 11 y no viene nadie porque la compran por el día. Y luego a la noche si le falta una botella y viene a ver que... Y como yo no quiero vender alcohol de noche, pues no vendo. Claro, que no se puede además, ¿no? Que no se puede y yo no vendo. Se vende más por la noche o por el día, pero por la noche no se puede. Aquí le vendo a los bares. O sea, el botellón no, ya no hay botellón en Casa Segunda. No, que lo siento porque no es el alcohol, ¿eh? Porque el alcohol es una botella que son 10 euros. Pero mira, es la Coca-Cola, es el hielo, es un matutano. A lo mejor se compra una gomina. Es que a lo mejor la botella son cinco cosas, ¿me escuchas? Que no es la botella. A mí la botella me importa un rábano, que yo en la botella no me gano nada, nada, nada. Me gano en los otros artículos, pero ahora ya no hay ningún artículo porque ya no viene. Le sé gruñeo tanto que no vengan. Que vengan antes de las 10, que vengan antes de las 10 y nada, que no. Estamos en la droguería, que hay un montón de cosas. La droguería es la más barata que hay en Albacete. Tanto el champú, como las cremas, como las colonias. Eso sí que viene la gente a postas. Porque saben que vamos a comprar una colonia, pues casa segunda. Vamos a una crema, a casa segunda. Lo más barato que hay. La droguería es la más barata y los tambores, todo. Y aparte, por lo que estoy viendo, hay una variedad, o sea, que aquí no falta de nada. Hay de todo lo que se vende. Hay chuminas que no se venden y ya no tengo local para eso. Aquí están los embutidos, los yogures, todo. Pero bueno, estamos dando una vuelta a la tienda, pero es que llena y llena de genética de cosas. Claro, para eso estamos aquí 24 horas todos los días. Y yo que me ocupo de prepararlo, sacar, arreglar, quitar, poner. Yo me ocupo de todo. Pero claro, aquí lo que falta ahora en la semana es público. Hay mucha gente el fin de semana, ¿no? Y sobre todo a horas que a lo mejor otros establecimientos están cerrados. Sí, el domingo sí. Pues segunda, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa, de Casa Segunda, y enseñarnos todo y habernos contado un poco tu historia. Que los ayude un poco a los pobres y a los pequeños. A los pobres, que también tenemos derecho, y las tiendas pequeñas también. Porque también pagamos a medida de lo que vendemos, porque si no venden nada en la semana no vas a ir a pagar mucho. Pero que también somos buena gente. Eso que no te se olvide ponerlo. Que somos muy buena gente, los pequeños. Eso lo ponemos, ¿no? Y que los ayude un poquito a las tiendas pequeñas. Vale, pero no te vayas, que estamos aquí despidiéndonos. Damos un saludo a todo Albacete, que vengan. Y un saludo al digital de Albacete también. Oye, les ruego a los de Albacete que vengan a comprarme y que me conocen de toda la vida. Y que me porto lo mejor que puedo. Porque ahora las cosas no van como antes. Exactamente. Oye, y no nos has dicho nada en francés, que sabemos que tienes un francés perfecto. Algo nos tienes que decir. Se está olvidando, llevo aquí 50 años en España. A ver, un saludo a la gente de Albacete en francés, ¿cómo se diría? Bonsoir, monsieur. Bueno, ya saben que en el paseo de Circunvalación hay una tienda donde pueden encontrar de todo y además le va a atender una señora muy simpática, muy amable y que siempre está aquí, ¿verdad? Sí, señor. Aquí estoy siempre. Eso es. Bueno, pues nos vamos. Y soy la segunda. Exactamente. Desde Casa Segunda y aquí, bien acompañado de Segunda, Modesto Colorado para el Digital de Albacete. Muchas gracias. ¡Hala! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós!